Y nos espera Sergio García y ese taller de lettering, algo muy, pero que muy interesante, Sergio. Buenas tardes de nuevo. Adelante. Pues sí, Cristina, ¿qué tal? Nosotros estamos ya aquí con nuestra invitada de hoy, con Laura Masana, la artista de la que hablábamos antes, que ella se dedica al lettering de forma profesional. Laura, nosotros te queríamos preguntar de dónde surge esta idea de hacer de este hobby, pues al final, tu trabajo. Bueno, yo empecé haciendo logos, soy diseñadora gráfica, entonces hacía logos para marcas y para buscarle esa personalidad única, pues empecé a escribirlos a mano y, bueno, yo tenía un bagaje un poco de caligrafía y tal, demás en la universidad. Entonces empezamos pues lo típico, redes sociales, tal, y poco a poco, pues de repente empiezas con un libro, otro, tal, y acabas. Hablando de libros, mañana presentas este libro, se llama Momentos para escribir bonito. Bueno, Momentos para escribir bonito es un diario creativo, ¿vale?, en el que encontrarás ejercicios de todo tipo y para todos los niveles en los que evadirte un poco de este día a día tan complicado que llevamos, ¿no? Yo te quería preguntar, para que la gente entienda sus casas, que hablamos de lettering, ¿cómo definimos el lettering? ¿Por qué? ¿Es escritura, es dibujo? Bueno, para mí es el arte de escribir bonito y engloba un poco todo, ¿no? Tanto no es ni escribir ni es dibujar porque es algo nuevo, sí que es verdad que es dibujar palabras porque estamos dibujando letras, palabras y demás, pero hay que olvidarse del hecho de que estamos escribiendo, de que estamos dibujando, ¿no? El que hace algo nuevo, el que lo hace de nuevas está haciendo algo nuevo. Claro, yo te iba a preguntar porque tú, estamos esperando ahora que vamos a ver este curso que vas a impartir, este taller, una persona, por ejemplo, como yo, que se nos da, se me da fatal el tema de las manualidades y la pintura, ¿podemos llegar a escribir bonito y hacer estas letras? Sí, tenemos ganas, sí, porque muchas veces venimos ya con el, no, a mí esto se me da mal, cuando venimos ya con esos pensamientos o yo no tengo paciencia o yo tal, si venimos con esos pensamientos ya muchas veces es complicado, ¿no? Entonces, normalmente el que quiera aprender a hacer esto viene pues con una motivación, unas ganas, voy a ponerme, voy a ponerle interés. Te voy a proponer si podrías escribirnos para Cristina, para todos los compañeros, el nombre del magazine, del programa, se llama Vamos a ver, por si podrías escribirnos con esa técnica un poco el nombre del programa. Vale, pero si te fijas también voy a mi ritmo, ¿no? Si queremos hacerlo rápido... Poco a poco, sí, 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 sí. Es cuando... Muy bien, pues si nos lo enseñas a la cámara y así nos despedimos con este Vamos a ver...